Muy buenas todos, que tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Mario Kart 8 Deluxe Este grandioso juego que bueno, si no vieron el primer video, les recomiendo que vayan a verlo Porque lo jugamos genial, o sea, ganamos la copa y pues hoy, hoy vamos a ganar otra Porque bueno, vengo con todo, estoy super feliz con este juego Y pues espero que ustedes también se lo estén pasando super bien Así que si quieren que siga trayendo este título al canal, simplemente apóyenlo con su suculento like Y tal vez más adelante podamos hacer carreras con suscriptores, no lo sé Bueno, venga, yo lo dejo caer por ahí y pues vamos a hacer un Grand Prix Porque bueno, hace falta que me pase todavía muchos Grand Prix Pero en esta ocasión les dije, se los dije en el video anterior Lo jugamos en normal, lo jugamos pues así normalito para ir testeando el juego Pero en esta ocasión vamos a jugarlo en difícil, ¿por qué? Porque me la juego Venga, vamos allá Y de hecho pues déjenme recordarles que esta va a ser la segunda vez que juego pues Mario Kart 8 Deluxe O sea, no he jugado Mario Kart nunca desde hace muchísimo tiempo Este, lo jugué pues en la Game Boy Advance nada más Pero bueno, me la voy a jugar Ahora quiero ser otro personaje En el video anterior fuimos Mario Y pues me da curiosidad ser Link Vengamos a ser Link Y podemos elegir el Link con gorro o sin gorro A ver, este se ve bastante rudo, ¿no? Y pues vamos a ponerle su coche Su coche que se ve súper guapo Este o este A ver, uno que nos dé mucha velocidad Este se ve súper guapo, ¿eh? Este puede ser la clave A ver, no, yo creo que no Este tampoco, este menos Bueno, pues creo que su coche este en sí Este es veloz, ¿eh? Vamos a dejárselo A lo mejor me ponen la mejor opción No lo sé Creo que estas llantas son mejores aún, ¿eh? A ver, estas llantas se ven súper guapas Se las voy a poner Y pues le ponemos un planeador Que sea también bastante guapo Y potente Este, este Madre mía A ver, bueno Ya jugamos la copa esta La copa flor Y pues me saqué dos estrellas, ¿no? O algo así No estoy seguro Bueno, aquí debería de aparecerme Pero no O sea, ¿me la pasé? Yo pensé que iba a aparecer Como que ya me la había pasado Bueno A ver, vamos a jugar ahora La copa champiñón A lo mejor me la tengo que pasar Con tres estrellas Venga Vamos a pasarnos ahora La copa champiñón Porque creo que va a ser difícil Tiene pinta De que va a ser complicado Jugar en difícil, ¿no? A ver Vamos allá Madre mía No paran de mandarme mensajes Cuando estoy grabando, ¿eh? Pero si quiero Quiero grabar A ver Estadio Mario Kart Estamos en el estadio, ¿eh? Ojo Aquí viene a vernos Gente de todo el multiverso Y nosotros no vamos a decepcionar a nadie Porque somos Link Link azul No Link verde Sino Link azul A ver Yo sé que por aquí se puede salir De una manera espectacular Pero yo no Yo no puedo, ¿eh? Voy en séptimo Miren nada más Es que comenzamos así Medio fuertes, ¿eh? A ver Ahí voy Ahí voy Madre mía, Willy Le acabo de dar un empujón A esa niña Que no se lo esperaba, ¿eh? Sinceramente A ver Bueno, bueno Aquí agarré la velocidad Aquí agarré la trifuerza Y aquí Bueno Esta niña se va a ir a su casa Ahora sí le pegué súper bien, ¿eh? Le pegué súper salvaje A ver Ahora tengo una de estas Bueno, bueno No me da miedo usarla A ver Esta carrera se me está complicando Esta cosa A ver Y este fantasma Este fantasmón A ver, a ver Como que es más difícil de controlar O es idea mía Es más difícil de controlar, ¿eh? Se me está Se me está yendo de las manos Voy en tercera posición Pero no No quiero aquí cantar victoria A ver tú, crack Otra vez Es que no aprendes Es que no aprendes, crack Tengo mi boomerang Soy aquí el link Link boomerang Tómela, crack Y ya se va Ya se fue mi Y mi boomerang Bueno, pues No nos hace falta A ver Tengo otra moneda Voy en primera posición Gente, no se los quería decir Pero estuve practicando No, no es cierto, ¿eh? Es la segunda vez Que estoy jugando De hecho, este video Este video Va a quedar espectacular Bueno Este fantasmón Me está tocando la moral No, 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 no No, no Aléjate, aléjate De ese wey Ahí está Me alejé Y no me pegó la explosión a mí Y le voy a poner aquí Una bananita Ahí está Para que se la coma Todita Bueno Hoy estoy súper emocionado Hoy estoy súper contentote Y pues espero que ustedes también, ¿eh? A ver Ahí está Estoy en primera posición Y alguien se comió mi plátano Es que normal Se los digo Está suculento A ver Perfecto Y pues por aquí Tenemos Tenemos una moneda Pero qué Qué asco, ¿eh? Qué asco de vida Con una moneda No voy a hacer nada Y me acaban de quitar tres Bueno Pues aquí agarramos una Para recuperarnos Del trago amargo Que nos están haciendo pasar Todos vienen Atrasito de mí O sea No me dan No me dan tregua No me dan espacio A ver Otra moneda Pero es que no No paramos, ¿eh? Se los estoy diciendo A ver Ahí estoy Estoy aquí dando las curvas Como humanamente puedo Aquí yo no soy El más profesional del juego Pero pues ya más o menos Hemos aprendido Cómo se juega, ¿no? Me acaba de pasar alguien Por el Por la izquierda Como al Capitán América A ver Tú Te vas a tu casa Ahí está Ahí está Bueno Qué guapo, ¿eh? Qué Qué Cómo me la saqué Es que ya no sé Ni qué decir Se me fueron las palabras Completamente En el último segundo Me quería pasar la aldeana Qué desgraciada Pero bueno Ganamos con Link 15 puntitos Y esto pinta bien Y estamos jugando En difícil Mi segunda vez Que juego Mario Kart Y aún así Reventamos Es que me voy a hacer Competitivo de este juego, ¿eh? A ver Siguiente carrera Y me dejo de tonterías A ver Uf Estoy súper emocionado, ¿eh? Este juego me altera Me altera Los nervios A ver Que todo vaya así de bien Ahora la copa de La copa champiñón Parque acuático Uf El agua nunca se me dio bien, ¿eh? De hecho yo odiaba Los niveles de agua De De Mario Los detestaba Con toda mi alma Con toda mi alma A ver A ver Aquí Link Como que no se ve Muy guapo, ¿eh? Sinceramente Este Link No me cae bien Ahí está Bueno Ahora sí salimos bien Pero aún así Otros salieron mejor ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible, eh, gente? Aquí me están timando A ver Tengo platanitos Para dar Para repartir Ahí está Y alguien luego Luego se lo comió Pero qué Glotones A ver Bueno, bueno, bueno Esto nos da velocidad Al parecer Aquí me dejaron Un platanito Qué desgraciado eres, eh Que te voy a reventar, eh En cuanto te alcance Uf No, de hecho Creo que me gusta Ir en segunda posición Porque tocan mejores cosas, ¿no? A ver Ahí va Ahí va Y ahí va Otro platanito Es que cómo les encanta No puede ser La aldiana me acaba de pasar Pero con todo A ver Otra vuelta así cerrada Aquí como que A ver A ver, a ver Ahí está Una conchita No puede ser ¿Qué acabo de hacer? Pero cómo se me fue De las manos Estoy en quinta posición Sexta No me lo creo, eh No me lo creo Que me den algo bueno A ver Bueno, ¿qué es esto? Tengo el poder De lanzar fuego ahora Soy el mejor Fuego bajo el agua Esto ya es otro nivel, eh Tómela Por pesado Por maldito A ver Ahí está Esta tortuga Esta tortuga No sé cómo acelera tanto Es como que de repente Le meten turbo Le meten algo Esa tortuga Esa tortuga va chetada Esa tortuga me está tocando La moral, eh A ver, pero tú corre Corre, corre, desgraciado No corre nada Mi personaje, eh Me están timando El agua Es que es una tortuga Obviamente bajo el agua Pues Le tiene toda la ventaja Y no agarro ni una cajita A ver Quiero algo bueno Dame un hongo rojo Un hongo Verde Un caparazón Bueno, ya es algo A ver, ahí está Se lo comió Y pues vamos En cuarta posición Podemos remontar No lo sé Es la primera vez Que estoy jugando Esta carrera Madre mía Bueno, primera posición Es que cómo remontamos Es que cómo sabemos Es que ya la acabo de regar, eh A ver No hay nadie delante mío No hay nadie delante mío Pero ahorita me pasa No se preocupen, eh Que poca confianza tengo, eh No, pero ahorita me pasa No se preocupen A ver Ahí voy Voy con una monedita No puede ser ese desgraciado Dos Dos Ahí van dos Ahí van dos De los que más odio Cómo me emociono Con este juego, eh A ver Estas curvas Estas curvas Me las conozco Yo como las de mi novia A ver Vamos allá Qué tonterías Estoy diciendo Bueno La concha azul Bueno, bueno Voy en sexta posición Pero qué ha pasado aquí 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 estamos Que ya perdí, ¿no? Me acabo de chocar Con el tranvía Me acabo de chocar Con todo Sexta posición Pero cómo ha pasado esto De un momento a otro Yo iba en primer lugar Y ahora en sexta posición Es que se los dije Esto es más difícil De lo que parece, eh Aquí la pista acuática No me gustó para nada, eh Yo creo que mi coche No es acuático Porque se notaba Mal bajo el agua, eh Yo notaba que no funcionaba bien Así que bueno Vamos a darle Siguiente carrera Aquí no venimos a llorar Aunque la verdad Sí un poquito Me va a sonar una alarma Dentro de nada Y no sé cómo quitarla Ahí está Ya la desactive Perfecto Estamos en el barranco goloso Y pues Nosotros somos Muy golosos, eh A ver, venga Vamos allá Nuestro poderoso Link En su cochecito verde Tenía que haberme escogido Otro coche O sea, esa moto Que trae ese tipo Se ve que es potente Todos salieron bien Menos yo A ver Ese fantasma Trae una moto Súper guapa Pero ¿Por qué no hice La aceleración? Hay veces que no hago La aceleración, eh A ver, ahí estoy Bueno, es que venía Protegido por los plátanos Por los platanitos Del señor A ver, ahí va No puede ser Qué desgraciado Odio esa tortuga, eh La estoy odiando Pero bueno Como no saben, eh Como no tienen una idea Aquí yo sé que en este juego No es tan difícil No, no puede ser No, no vi bien la curva No vi bien esa curva No vi bien la curva Aquí no me pueden decir nada Es la primera vez Que juego este mapa, eh Por cierto Bueno, todos los mapas Es la primera vez Que los juego Pero me gusta recordárselos Para que no me digan Makoto, no sabes jugar Pues no No puede ser Otra vez la piraña esta ¿Qué es esto? No sé qué sea Pero lo acabo de malgastar ¿Verdad? Bueno, ahí va La concha azul A desgraciarles la vida Perfecto Me encanta Como les desgració la vida Y pues nosotros aprovechamos No puede ser Pero es que no puedo aprovechar nada O sea, estamos en un pañuelo Todos Aquí estamos Súper, súper felices No puede ser Esa, esa concha verde Era increíble A ver Aquí tenemos a la princesa No, tenemos un, un caparazón Verde Tenemos aquí Ese se está llevando todos los conos Ese los quiere para él Los quiere para su casa Voy en primera posición Pero no me tengo que alegrar Porque, uff Esto en cualquier momento cambia Suelto esto por ahí Por si le pego a alguien Pero parece ser que no Ese por qué se destransformó antes Si todos nos transformamos Al mismo momento Deberíamos de vernos Ya, por favor Déjenme en paz Quiero ganar Quiero ganar Quiero ganar Quiero ganar No quiero quedar tan mal, eh Quiero quedar primero o segundo Por lo menos A ver Pero, ¿qué me está pasando? Es que todos me están pegando con todo A ver, ojalá que alguien Le coma la cara a las pirañas A ver Vamos ahí Vamos súper bien Vamos súper bien Vamos en la segunda vuelta Y todavía esto se puede remontar Que los tengo aquí Los tengo Uff En mi En mi carita Los tengo Los tengo aquí a todos O sea, los tengo No me lo creo Ese tipo lleva una bomba Ese tipo es peligroso Ese tipo lleva de todo No puede ser Se llevó mi hongo Yo quería ese hongo para mí A ver, ahí está Parece ser que acabo de hacer algo bueno Porque celebró Link Y dijo Somos los mejores A ver, vamos allá Link Tú puedes Link Eres el mejor Eres un kraken Eres el amo del mundo A ver, ¿qué acabo de hacer? No lo sé Uf, qué velocidad, eh Estamos agarrando aquí unas velocidades Estrepitosas Pero no tantas, eh No puede ser Ya estamos aquí en las pirañas Y no estoy llegando a nada A ver, ¿se viene esto? Cuarto Quinto Uff No puede ser Las curvas no es lo mío, eh Quinta posición Quinta posición Quinta posición O sea La primera partida Creo que me dieron chance Me dejaron ganar Dijeron Este es nuevo Vamos a dejarle Que se luzca Pero Ya después de ahí Creo que ya no me quieren dejar Ganar Estoy llorando Voy a llorar, eh Voy a llorar con este juego Pero para que vean Esto es 100% Real No fake Nunca había jugado este juego Jamás Y pues es la primera vez Que lo estoy jugando, eh Así que Es normal Es normal Me juego Me la juego en difícil Pues es normal A ver, ahí está Todavía yo no sé Todos los secretos Que haya en este juego, eh Ahí está Acabo de salir perfectamente Ahora no me voy a poder quejar De que no salimos bien Ahí está Es que si ya siguiera Las vueltas bien yo Yo sería súper feliz A ver, aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay un secreto, eh Ojo Ojo, ojo Que me acabo de aquí Hacer el máximo secreto No sé si eso me sirvió de algo Pero bueno Lo voy a seguir haciendo Por si las dudas A ver si viene esto Madre mía Bueno, pues sí nos sirvió, eh Qué atajo acabamos de tomar Llevo tres conchas aquí Protegiéndome Y pues creo que eso es Lo mejor que puedes hacer A ver Vamos de nuevo No, no, no No puede ser Esta cosa me está tocando la moral Venía alguien Atrasito de mí Atrasito Pero Atrasito Súper aquí Pegadito Aladísimo Aladísimo mío Venía alguien A ver, bueno Sigo teniendo mis conchitas Estas verdes Creo que me hacen falta Me hacen más falta Aquí que allá Que las lance Por decirlo así Ahí estoy Bueno Qué vueltas estoy haciendo, eh No seré yo aquí El amo de la cueva El amo de la caverna Puede ser que sí Puede ser que sí lo seamos Porque lo estamos haciendo Que doy miedo Ya estoy dando miedo En esta carrera Todos mis enemigos Se están poniendo a llorar Dicen Makoto no puede ser tan crack Y la verdad es que sí Estoy Estoy aladísimo De todos No puede ser Es como Como les gusta Como les gusta Como les gusta Tocarle los pies A esta gente O sea Cuando voy ganando Voy súper bien Estoy haciendo todo Perfectamente Pues El mundo es así El mundo Me toca la moral ¿Qué es esto? Tengo una planta carnívora Y no me da miedo usarla, eh Uff Tengo una planta Quiero comerme a ese tipo Quiero comérmelo A ver, por favor Que todavía siga Que todavía siga La planta carnívora ¡Cómetelo! ¡Ahí está! Se lo comió Bueno, 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 bueno Estoy súper feliz, eh Estoy increíble A ver Aunque estoy ahora En tercera posición Y antes estaba en En primera Pero aquí hago la curva Y van a ver Aquí hago la curva Este también se la sabe Se la conoce Bueno, es que Es verde Es como yo Aunque yo soy azul A ver, vamos allá ¡No puede ser! ¡Uff! Por poquito y me caía Ahí a lo tonto Ahí como Como tontito A ver, vamos allá Vamos a lanzar ahora Así las conchas Aquí que vayan todas Que vayan Que vayan para allá Para adelante Vamos a dar la súper curva No puede ser Esta roca Me está tocando la moral Pero muchísimo, eh Ahí agarramos Una velocidad increíble ¿Qué acabo de hacer? No lo sé Pero bueno Pero bueno Pero bueno Llevo un boomerang No puede ser Voy a perder otra vez ¿Verdad? Es la 3 de 3 No, adiós A tu casa Quedo en cuarto Quedo en cuarto Por lo menos Estoy sudando, eh Estoy sudando Con esta carrera Y voy en cuarta posición No, en tercera Seguimos igual O sea que somos Igual de tontos Ya no voy a alcanzar Al Koopa No voy a alcanzar A la Aldiana Porque están intratables Y esto Esto ya se definió Gente Esto ya Ya valió Pero bueno De todas maneras Vamos a jugarnos Ah, ya acabamos Ya se acabó Creí que quedaba otra carrera Era la última carrera En serio Y perdimos Bueno gente Hoy estoy triste Espero que les haya encantado Este video A ustedes Porque bueno Yo la verdad Sentí que jugué Lo mejor que pude Hice todo lo que tenía que hacer Pero No fue suficiente Porque aquí la gente Está súper chetada Está mamadísima Y se conocen Todos los trucos En cambio yo Apenitas Pues sí sé saltar Así que Quedamos Por lo menos En una carrera Quedamos en primera posición Así que bueno Con eso me conformo Espero que les haya gustado Un montón el video Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar Compartir Suscribirse aquí al canal Si no lo están Y bueno Dice Has recogido 30 monedas Se desbloqueó Un nuevo componente Para los vehículos A lo mejor Esto es lo que me hacen falta Porque a lo mejor Ellos sí tienen Cosas súper chetadísimas Y yo no Así que bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Y por lo menos Quedamos en podio Chao 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 Gracias.